Entre escuelas y guitarras, señoras, señores, vengo de la ciudad. Me bastará tan solo de tu boca oírte amor y desde la distancia al infinito te hallaré. En cada movimiento pendular de un triste otoño veré todo el verano resbalar sobre mi piel. Me bastará tan solo que aún te quiero de tu boca se escape el cielo adentro hacia una nueva dimensión así aceptar que solo yo comprendo esta locura y nadie más divulga lo increíble de este amor. Pero mira qué cosa tan graciosa es mi ilusión yo aquí soltando sueños y esperanzas aludiendo. Pero mira qué cosa peligrosa es tu querer me juegas a la sal y apuestas con mis sentimientos. El río va llevando las caricias de tus manos y el aire aquel momento que inventamos la pasión no existe fiel destino que describa con palabras el beso que provoca mi perdida tentación pero mira qué cosa tan graciosa es mi ilusión yo aquí soltando sueños y esperanzas aludiendo. me bastará tan solo de tu boca oírte amor me bastará tan solo de tu boca oírte amor se escape el cielo adentro hacia una nueva dimensión así aceptar que solo yo comprendo esta locura y nadie más divulga lo increíble de este amor pero mira qué cosa tan graciosa es mi ilusión yo aquí soltando sueños y esperanzas aludiendo. Pero mira qué cosa peligrosa es tu querer me juegas a la sal y apuestas con mis sentimientos. El río va llevando las caricias de tus manos y el aire aquel momento que inventamos la pasión no existe fiel destino que describa con palabras el beso que provoca mi perdida tentación pero mira qué cosa tan graciosa es mi ilusión yo aquí soltando sueños y esperanzas aludiendo. Pero mira qué cosa peligrosa es tu querer de cuello a la sal y apuestas con mis sentimientos.